Sube la mano y grita a vos Buenas noches, soy Lonel Messi El número uno, Balón de Oro Y quiero presentarles a la mejor sesión de deportes del mundo Y en el mejor programa, que es Amanece en la noche Un saludo muy fuerte Es que tenía que poner a Leonel, porque claro, tenemos contrato con Sergio Ramos Tenemos contrato con Leonel también, no puedo dejarle Porque si no, hay que pagarle, Chema, hay que pagarle Claro Que decía Sergio Ramos Y Sergio Ramos está con nosotros siempre Pero la cuña hoy tenía que ser Leonel Messi Perdóname, Sergio, perdóname Sí o no, te perdonaré, ¿no? Vale, pues ya está, perdóname Eso es lo que voy a poner luego en Guerra de Sexo Tengo unos hilos hoy en vuestra sección que vas a flipar Todas las canciones son Aposté por ti, perdóname, eras tú, te dejé No lo beses como a mí, o sea, todo es tu chura Las que pone siempre Las moñas, vamos Hablemos de lo que hablemos Las moñadas que pones tú Es que hablaremos luego de rupturas Bueno, vamos a saludar a Piluca que está en Río Rosas Número, ¿qué número? 42, ¿no? Piluca, sigue escuchándonos Tu casa es, qué piso Va a decir el piso, va a ir todo el mundo ahí Ay, Dios mío Bueno, un besito a Piluca Y un besito seguramente a mucha gente que nos esté escuchando Pero si no me avisáis por WhatsApp no puedo saludar a todos Así que cuando me vaya vibrando el móvil Sigo saludando por ahora a Piluca Y su hijo, y su madre, y su padre, y toda la familia Yo a Laura Salinas Laura Salinas, Piluca Salinas, ahí está Salinas Laura, que jugona eres, coño Cubel, cuéntame, primero cuéntame calendario Miércoles y jueves ¿Qué pasa el miércoles y qué pasa el jueves? Semifinales de la Eurocopa 9 menos cuarto España-Portugal Y Alemania-Italia Primer partido el miércoles España-Portugal Segundo partido Mi selección contra los italianos Bueno, tu selección Que tú ya no sabes ni cuál es tu selección De los chaquetas Sí, efectivamente Vaya, vaya Gol de Pirlo, gol de Pirlo Bueno, cuéntame Que bien tiró el penalti Pirlo, ¿eh? Ayer Se puso nervioso Y encima yendo perdiendo Y encima yendo por debajo Yendo por debajo Es que eso es lo que tiene méritos realmente Ya, pero se llega para el portero de Pirlo Le ponen una... Por cierto, ¿os habéis fijado? Cuando le enfocaron así En primer plano Que Pirlo tiene un parecido Bastante razonable Con el feo de los Calatrava Es un poco... Es como el feo de los Calatrava Pero en italiano Es que como tiene ese pelazo, tío Ya no sé Ese pelo ahí Que va corriendo ahí Bueno, igual que el tuyo Joder Sí, joder Igualito En septiembre verás Lequillazo Bueno, cuéntame cosas de deporte El que tiene un pelazo también es Fernando Alonso Sí Pelazo y suerte Toda la que tú quieras También Si yo veo la carrera Iba al octavo todo el rato Veo la carrera Apago la televisión Me voy y me voy ¡Ah! Alonso Alonso salió el undécimo Le llevaban... Vettel llevaba más de 20 segundos Al segundo Va a quedar la redundancia ¿Eh? Qué bonito Y de repente sale el septicar Se juntan todos Alonso empieza a adelantar Y luego A Vettel Se le estropea el coche Pasa Alonso a ser primero Segundo era Gosian A Gosian también se le estropea el coche Luego Hamilton se pega Un... Una leche buena Una leche bastante buena Con Maldonado Que tira el volante ahí Producto de la rabia Y al final Alonso queda el primero Claro Porque se empiezan a salir Todos los que van detrás de él O todos los que van delante de él O sea que al final Alonso el primero Y es un tío con tantísima suerte Que de verdad Alonso Hazme la... ¿Cómo se dice? La papeleta del Euromillón Hazme el boleto El boleto Me lo vas a rellenar tú ¿La has traído Alonso aquí? No sabía Sí Bueno Sí Bueno La verdad que Que la carrera Estuvo muy bien La victoria más importante de tu carrera Has dicho La mejor victoria de toda mi vida Con la suerte más importante de toda tu carrera Sí Sí, sí, sí Trabajo Con el cuello que hace El equipo Hace como eco No, sabes lo que pasa Que yo siempre que quiero Que algo me dé suerte Me rasco el cuello ¿No? Y eso produce unas ondas En la tierra ¿No? Que hace que a Vete Se le estropee el coche ¿No? Te pusiste a celebrarlo ahí Con la bandera de España Ahí llorando En el podio Te emocionaste No estaba llorando por la emoción No, sino porque Porque estaba escuchando La canción de Raquel del Rosario ¿No? Me muero por conocerte ¿No? Sí, las moñas que pones tú todos los días Los sueños rotos Ahí, vamos Alonso enhorabuena Y nos alegramos muchísimo La verdad Nadie lo esperaba Yo de hecho apagué la televisión Tengo que decir Que yo me fui Por hecho que ya asaltamos esto Tú eres el típico ventajista Que bien Alonso Ha quedado muy bien Porque no sabes Por eso tienes el coche Todo el día en el taller Eso es verdad Eso sí que es verdad Como mecánico serías un esperpento Qué asco A Alonso no le hacen guiñoles Porque no hay látex suficiente Para poner en el cuello ¿No? Eso es imposible De recrear Pero ya tenemos noticias De los guiñoles Estaba todo el mundo pensando Joder, ¿qué van a hacer Al día siguiente Los franceses Después de que le diesen Semejante repasazo? Sí, qué asco de partida Es que no tuvo ni emoción No, no, no Pues hoy Muy aburrido Atención Yo no sé si es que tiran De los guiñoles viejos De cuando hacían los guiñoles En Canal Plus en España Pues eso ya en España Ya no se hace Pero han Los guiñoles han puesto hoy Una especie de sketch En las que salen Iker Casillas Y Jesulín de Ubrique Con la camiseta de la selección Que no sé qué pinta Jesulín de Ubrique Y que seguramente Ni lo conocerán En Francia Hay algunos que dicen Que es Jesulín de Ubrique Pero que quieren hacer parecer Como que es César Fábregas No se parecen en nada Pero bueno Y el mensaje es Que contra Francia No hacía falta doparse O sea ¿Otra vez? Como que se siguen dopando Pero que Francia es tan mala Que no hace falta Que se dopen De hecho Toda la presa francesa Especialmente el equipo Ningún elogio a España A pesar de que les dieron Un baño impresionante Haciendo la ola Con Olés En el minuto 20 Haciendo rondos El partido fue un coñazo No tiraba a la puerta Casi ninguno O sea Si te fijas El partido Muy aburrido El dominio de España Era tan suamente aplastante Es que no nos hacía falta Ni tirar Pero era más que dominio control Yo creo que ese partido Lo pones amistoso Y no lo ve ni Dios O sea La emoción era que era cuartos Pero si no Dirías Estos que están jugando Ahí Ningún tiro a puerta En la revés italiana De hecho Todos dicen lo mismo Que el partido Fue muy aburrido No El partido fue terriblemente aburrido Al igual que Inglaterra Italia pasaba al revés Italia era un espectáculo O sea Que yo lo vi Y dije Pues bueno Si muy controlado el partido Como dice el Bosque Es verdad Muy controlado Pero muy aburrido También era que Francia No sé a qué coño salió al campo También Es verdad que lo diga así No es verdad Es que no No pero si el problema Mucho Benzema Mucho rebelión Es más Iban perdiendo 1-0 Y no atacaban Pero si el problema Es estar 60 y pico minutos O 70 detrás del balón Es que eso Es que no tocaban bola ¿Eh? Eso le pasa a muchas Aquí viene la cuña De Mónica Los futbolistas No tocaban bola La puntilla de Mónica Una mini sección Dentro de Bueno vemos Los Alonsos Nos han dado alegrías Este fin de semana Porque Chávez Alonso Hice un partidazo Dos goles Número 100 Gol de cabeza Impresionante Oye ¿Qué les pasa con Cristiano? A todos A Chávez Alonso A Sergio Ramos A Iker A todos les han preguntado Por Cristiano A Cristiano por ellos Cristiano tira mierda Diciendo Oye ¿Qué pasa? Que con dos días Tenéis de sobra Para descansar No sé qué En lo total Son compañeros Pero luego se tiran Pullas en Sudáfrica No saludaron tampoco Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a Cristiano Con esta gente? ¿Por qué? Oye podrías ir a punto pelota Ahí como mete mierda No haces bien Es verdad Exclusiva Roland Me da rabia Joder Luego ves los partidos De Madrid Cristiano se lleva mal Con sus compañeros Una piña ahí y tal Le preguntan ahí Que sí Bueno Cris es bueno Pero vamos Y Sergio Ramos Y tengo que entrarle Y partirle una pierna A ver señores Sois compañeros Joder Dejalo Sois compañeros Yo voy a aprovechar Que no está Lorena Para decir Que Cristiano es un poco estupidín ¿No? ¿No te gusta? No, pero Es que cariño Es que tú piensas ser cristiano Es que es imposible ser cristiano Y no ser estúpido A mí me das lo que tiene Cristiano Ahora mismo En todo Es que es Es increíble Mónica Es tan guapo Tanto dinero Y tiene una novia tan guapa Y su figo Y su todo Y su figo Puede ser bueno Y no pensar que eres Dios La humildad también es un Es muy mediático Tú Sergio Ramos ¿Qué opinas de Cristiano? Ahora que no nos oye Yo Cristiano Pues opino que es el que cree en Dios ¿No? Cristiano Cristiano Que bueno Que bueno Muchas gracias Eso lo voy a decir ahora Se ha colado ahí debajo Sergio Sergio Bueno Que me está diciendo Piluca Que le encanta Cuando invitas a Sergio Ramos Piluca Aquí tienes a Sergio Ramos Para ti Dale un saludo a Piluca No, Piluca No llevo Piluca No, es pelo natural Piluca es lo que deberías llevar tú Que por cierto Tienes el pelo así un poco indefinido Porque te lo has cortado Pero tampoco mucho Y al final llevas un peinado ahí Que no se sabe si lo llevas largo, corto o qué Te lo echas pa' un lado Parece que te ha la mía una vaca Muy mal Es un peinado más la barba Que la tengo bien puesta Sergio Pregunta del foro Uno no contra uno con Cristiano Cristiano se queda solo Solo quedas tú de defensa Te hace el quiebro Tiramos a la pierna O la dejas pasar Porque es tu compañero Bueno, me tiro a la pierna Balón y a lo que haga falta A por él, ¿no? Sí ¿Pero quién es el foro? Oye, ¿algún refrán para esta semana bueno que te hayas preparado? No, no me he traído ningún refrán esta vez, ¿no? Improvisa uno, ¿eh? Yo qué sé ¿A quien madruga? Pues amanece más temprano Pues ese tiene su cierto sentido Sí, a quien madruga amanece más temprano ¿Habéis visto la película de La Roja? Campeones Es buenísima, ¿eh? ¿La has visto? Luis Aragonés ahí con las cámaras ahí en el vestuario y demás Y está bastante bien, ¿eh? Está muy bien, está muy bien Ay No vamos a hablar de tenis No vamos a hablar de tenis Bueno, Verdasco y Jokovir han pasado de calle Me alegro por Verdasco, sobre todo Porque de hombrecillo Jokovic ha eliminado a Ferrero Ah, sí Pobrecillo Ya, bueno, pero es que Ferrero Veo a Nadal ganando Wimbledon, ¿eh? Mira, fíjate lo que te digo Wimbledon y las Olimpiadas Sí, venga Y con un par Sí, que sí, que sí Lo veo yo Ay, Dios mío, cuántas cosas ves Me habéis nombrado antes Bueno, Luis, ya está Luis aquí ¿Qué tal? Sabio Lo habéis visto en la película, ¿no? Pero sé que estabas llamando Si no ganamos somos una mierda ¿Por qué te metías con el rubio todo el rato? Decía el rubio, ¿no? El del nombre raro ese ¿Cómo se llamaba? Sbustiger, ¿no? Sbustiger 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 Y a Michael Ballack, ¿eh? Cuando llego yo ahí en el túnel Y digo, ¿qué pasa, Wallace? Se partían todos de risa Era buenísimo Esos ánimos, ¿eh? Cómo les relajaba, ¿eh? Les quitaba presión Les decía Si no ganáis, sois una mierda, ¿eh? ¿Has visto? Eso relaja Es impresión Es impresión Relaja a un jugador Oye, Luis, ¿ves a España ganadora de la Eurocopa? Todavía no No han echado la semifinal Pero a ti que te gusta jugar y apostar Y ver que van a ocurrir cosas Yo apuesto a todo, ¿no? Soy tan ludópata ¿Has apostado a la Eurocopa? ¿A que gana España? Sí, sí, sí Soy ludópata Y yo apuesto en el mismo partido A que gana uno Y pierde también El caso es jugar, ¿no? Me encanta jugar Gracias, Luis Oye, nos tenemos que marchar Pero tenemos a Flavia y a Jennifer Por el estudio Les decimos que pasen No sé muy bien No sé muy bien Porque Jennifer y Flavia Que nos tendrán preparados Claro, no Lo que pasa es que Flavia ha sacado un disco Sí, sí, sí ¿A serio? Ha sacado un disco No un disco Ha sacado la canción del verano Sí, claro A ver, vamos a ver Me está diciendo Flavia A ver Si es esto, ¿no? Si no me equivoco A ver No lo sé A ver Me ha dicho Flavia Que lo pinche así Flavia Buenas noches, Flavia Buenas noches Déjame cantar ya Me voy a empezar canción Mira, mira Mira qué ritmo Te la pongo, te la pongo Flavia Mira Vamos a follar Vamos a chupar Vamos a chupar Es que se ríe de su propia canción No puede ser Dale mamasita Pero ella pone la letra O sea, este es el coro Dale mamadita Vamos a follar Dale mamadita Vamos a chupar Y chupar Vente follar Si no quieres de aquí Vete ya A ver Te gusta a ti, eh Oye Flavia No sabía que eras compositora Aparte de reportera del programa A ver Qué letra, eh Estoy sorprendidísima En asonante ¿A que sí? Me tiré cinco semanas Componiendo, sí Sí, sí, sí O sea, básicamente Mira 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 ¿Has visto? Yo no canto ni nada Solo digo chupar follán Si te has dado cuenta Y la mezcla has hecho tú también La mezcla Sí, también Con las tetas Y Jennifer Jennifer ha hecho algo No, Jennifer no hace nada Jennifer acaba de ir al baño Jennifer está jugando a Béisbol sin palo Qué mala Bueno pues Flavia Mira, voy a poner tu single aquí Lo vamos a dejar de fondo Tranquilamente Sí, me gusta Taca bro Taca ta Taca ta Vamos a follar Taca ta Vamos a follar A chupar Básicamente, ¿no? Me costó mucho componer así La letra es complicada Vete otra vez Vamos a follar Vamos a chupar Vamos a follar Y así sucesivamente Le vamos a echar tanto de menos No sé Puedo cantarla otra vez si quieres Flavia, sabes que tienes dos meses de vacaciones, ¿no? Para irte a componer más temas Y sacarnos un tema nuevo Por supuesto Para después del verano Que es muy graciosa Gracias, gracias por estar aquí con nosotros Querida Flavia Por componer esta canción Y ahora sí que te la tengo que quitar Porque me están pidiendo Que ponga algo así como Me enamoraré Cambio radical ahora Ella no sigue modas Juan Magán Mira, de horterada a horterada Eso está bien Y después de esto Rupturas sentimentales Consentidas No consentidas Mutuo acuerdo Traumáticas Ay, ay, ay